Van a tener que elegir quién hace la última pregunta con aproximación. O la hace Pampita, o la hace Sol Rivas, o Evangelina Anderson, o Santiago Dorrego, o el señor Fernando Bravo esta noche. ¿Soy? Soy la única que no. Yo la amo. Te amo, o sea, te amo. Pero Deporte Cero. ¿Pampita? Sí, para Pampita, Pampita. Dale. ¿Quién crees, Agustina? Porque me lo tiene que decir cada uno, de todas maneras. Pampita. Pampita. ¿Guillermo? Pampita. Señoras y señores, la pregunta. Última pregunta. Y a ver quién gana. Espectáculos. Carolina Pampita Arduain. Según el sitio IMDB, ¿en qué año se estrenó mundialmente la película Coco? Ay, Agustina, escribe. Agustina sonríe. Guillermo ya está escribiendo el año, entonces. ¿En qué se estrenó, Coco? La pregunta de Pampita. ¿Guillermo, lo tenés? Sí. Sí. ¿Agustina, lo tenés? Mucha suerte. ¡Den vuelta! ¿Qué año pusiste, Agustina? 2018. ¿Qué año pusiste, Guillermo? 2017. Uno de los dos tiene la respuesta correcta. La película Coco tuvo su estreno mundial en el año 2017. ¡Guillermo! Va por el departamento a la última instancia. Se mata, se mata, se mata, se mata. ¡Qué ganador! Ganó millones. Y ahora va por el departamento. Última instancia para él. Fuerte el aplauso para Pampita, para Sol Rivas, para Evangeline Attersson, Santiago Borrego. Y muchísimas gracias, maestro Fernando Bravo. Muchas, muchas gracias. Bravo, Guillermo. Va por la instancia, por el departamento. Ahora empieza The Flor, la conquista. ¡Chau!